te volaron el orégano cuando llueve el palo se pone así el orégano también se ha debilitado aquí donde Jackson ve porque este orégano crece grande pero mira que se ha debilitado estamos visitando a Jackson amigos este es el de Jackson doña María como está la situación de la casa como no ha habido avance de nada verdad no ha habido avance le van a echar piso otra gente dice el cemento que se le trajo lo tiene siempre hoy le traen el material y luego le queda la sala solo queda la sala y el baño ya una casa a día puede vivir uno lo único que no tiene las puertas lo único que no tiene puertas la casa como pueden ver acá como pueden ver aquí ve la casa de Jackson tiene su techo no pero vea la casa con su piso ahí va paso a paso el baño pero no ha hecho séptico tampoco falta el pozo séptico y ahí pardo para rellenar las paredes como la verdad que pues Jackson no ha tenido ayuda casi así solo el techo que le conseguimos y unos bloques que se subieron para arriba también pero no fue mucha la ayuda que ha obtenido Jackson a tantos tiktokeros que le has dado voces le has dado vistas yo creí otro digo ya sabes que no le dije yo ese dinero no lo puedo sacar nunca lo saco doña María el dinero no me bloquearon la cuenta mami se bloquearon pero es que a saber que hiciste si porque las echanchadas ahí cuando bloquean esas cuentas así es porque algo algo que no tienes que andar mostrando 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 que hiciste y eso para que te bloquearan es que como solo eran los regalos que me iban a mandar pues yo me iba a enseñar por los regalos porque yo mire perfectamente que yo los mire esos regalos cuando la gente me mandaban a mí y ahora me dice que registrarse me dice y me dice que puede recuperar y yo dije bien y mi hijo tenía 35 mil ni a los 45 mil había de vano no cosa seria jason tenía que hacer más videos y el juego se los va a hacer ha hecho bastantes canales de tiktok jason y se los han peinado andaba débil andaba débil que pasó andaba en vigile y una moto doña maría es cierto que lo atropelló una moto a jackson mire veniste veniste como él siempre llega tarde de la noche mami me dice que ni alcohol no le di ahora que quede alcohol no mira que me me da una moto ahorita me dice ahí ahí es el tipo no hombre ya sabes de dónde la dejo no andaba tomado un porro no me gusta que él ande así de noche porque no mira pero como a jackson le encanta andar en la calle ahí no a qué hora y a qué hora ya eran ya las iban a ser las 10 y usted cree que se lo puedan llevar al bote si es que se lo llevan para que deje de andar de noche ahí si se lo llevan no pero como aquí es una aldea aquí no ahí en la ciudad pueden levantar pero aquí creo que no aquí no había problema jackson aquí no te llevan mira ya solo voy y salgo del culto mamá si doña maría entonces ahorita le va a echar usted piso a los dos cuartitos si y al baño si le va a quedar pendiente la sala usted tiene sobrinos albañiles verdad no y el muchacho que es albañil pues y el más bien el ahorita está trabajando bueno el muchacho tiene que estuvo trabajando pero ya anoche lo llamaron que fuera a trabajar que mi trabajo se pasaba y no sé cómo pensará porque si San Pedro lo llamó y le puso el gasolina a mí quiere que le vaya a hacer un trabajo allá a él si es que aquí se pudiera se pudo ir avanzando con el repello porque acá ya está medio repellado y se pudo ir avanzando allá arriba todavía no se ha repellado le falta ahí iba a venir Caguama a visitarte fíjate Jackson pero en eso nos venimos nosotros a hacer otro mandado a Salamá Caguama andamos en Salamá y nos mandaba así yo conozco vieron el video que más sacro no no miramos qué pasó agarraron un montón de migración migración los que andaban con victor me mandaron el video hay que hablar que es lo que quieres que te ayude la gente acá en la casa pues va a ir el cemento ay es que se me olvida mamita yo estoy con los nervios bueno está con los nervios dice aquí va a hablar con doña María que es la la señora mamá de Jackson no se ha podido avanzar doña María por la la situación que la gente es poco lo que colabora verdad con su casa pero aquí ya está listo solo para echarle el piso cuántas bolas le dijeron que se podía llevar aquí en esta me dijeron que de ocho a diez bolsas de ocho a diez póngale diez bolsas diez bolsas mire se lleva aquí esto la sala de Jackson y allá pues dice que le llegó otra vidita doña María que le van a pavimentar los cuartitos ahí para acá los cuartos tienen doce bolsas diez bolsas aquí afuera vamos a hablar con el grupo de apoyo de que maneja Jessica a ver qué tal si podemos conseguir esas diez bolsas para que ahorita ya usted para navidad pues se pase para acá aunque el repell de aquí también falta que se le repellara siquiera por dentro doña María porque por eso no se ha pasado para acá o solo se va a pasar Jackson pero bien esta gente no se quiere arrepentir Jason te quieres pasar ya para tu casa o vas a estar ahí en la abuela no yo ahorita hasta que ya terminen todo hasta que se termine todo dije Jackson pues si la verdad es que pero ya tenés tu cuarto vos solo feliz de la vida y aquí con quien vas a compartir cuarto ya los otros niños con tu mamá Eva y Eva y Adán 6 botes unas hipotas que eres pero eso tengo que estar trabajando ¿eh? tiene que ir a volarle a esta dejas palmera y eso me 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 mira yo tengo mis dos hijos y yo tengo quien mantenerme porque quien me va a mantener a mí necesito mi casa necesito muéverme y en que diablo va solamente quedó el medio quien quien te dijo eso la novia pero aquí este piso es muy ancho aquí ahora tendrás un colchón y listo la que te quiera te va a seguir donde sea hay como guindar una hamaca también le quedó bien firme bien firme ese techo o bien de doña maría no quiero olvidar el el pomponcito ¿eh? el tortor marayana ¿chapatín? marayana que trabaja donde vive vámonos para doña maría para las hamacas aquí mucho parado me canso dice que quiere llover quiere llover se fue a la playa con Chago no miraba a Chago te mandó saludos Chago anda por la mosquita un negro ya me imagino que un negro se hubiera que iba a encontrar no hables así de los negros si no hay que hablar así de la raza negra porque ellos se merecen mucho respeto ¿usted puede hablar en garipo o no? si bien es que si yo que no puedo y yo anduve pero en circo circo palpalla si pero y está largo no yo una vez en circo palpalla Jackson allá me andaban buscando andabas en circo palpalla si porque no me funcionó youtube no me funcionó me andaban grabando ese día lo quiero ir otra vez es que allá vive una amiga pero ella siempre los fines de semana después de quedar así hay veces 10 días 11 días como le traen así para vender ropa así de circo palpalla sí y un día un día antes yo me vengo y acá hay gente buscando no ya no me fueron a buscar porque ya tu abuela no ha vuelto ayer se fue para San Pedro Sula tu abuela yo andaba unos 15 años era mi sobrino tu abuela anda de paseo de vacaciones ahorita bueno ahorita Jason dice que necesita 10 bolsas de cemento para pavimentar la sala ya lo demás lo va a pavimentar otra gente que vino a ayudarle ahí consiguió otra ayudita doña María y arena ocupamos también porque esa arena que está ahí no va a ajustar esa arena no nos va a ajustar pero si dijeron que iban a poner aquí la gente va a mami arena ah para el piso que iba a decir también y todo este ajusta este colado ocupamos de los grandes para cobrar y ese bulto de piedra está a servir para el pozo séptico mira no me dejo ni ajustan ni a los talones más allá del pozo séptico Jason y los zapotes no están buenos todavía no es que están tiernos es que están tiernos es que ese hijo te cosecha ajá los zapotes de Jason pero yo le decía que cuando estén buenos yo lo voy a avisar cercano a él si eso yo le iba a decir o sea como le quiero cuando ya estén así como de Sansón como de Sansón se pone Sansón en los zapotes si gracias por comentarnos aquí amigos soy Bulay este pedazo de acá lo vendió el nombre de Raíz le dijo que le iba a dar a él pero le iba a pegar a ella y veis la convivió y hoy a quien le queda está el nombre de Raíz como cuánto puede valer un pozo de tierra desde doña María así un costo aquí le queda cerca que venga a vivir y tu tío Alfredo oyexon que se hizo no está jana está jana mami yo quiero así de esas ventanas de esas ventanas solo se pone limpia así ya te quedas aún mejor mire esa que tenemos nosotros ya tienen ustedes pero son más caritas pero esa es aún mejor porque esa no se trata ventanas corredizas ahí ocupamos ventanas y puertas María Chichuy quedó allá en la acera donde la dejé anoche amigo de ahí no sé ahí quedó yo me fui de qué de la macheteada Leo Renato saludos ahí a Leo perdón pero el guardia usted lo que hizo no tiene perdón de Dios ¿por qué? por haber macheteado a María Chichuy no te gustó María me ha habido una piedra que le pegó al guardia no te gustó y es aunque la hayan macheteado aparte saludos a todos dije Leo Renato que te miras siempre en el Facebook ¿quién? un amigo síganme en TikTok yo le ando handsome28 oficial le ando yo Facebook no en TikTok es que creé otra cuenta no creo otra terminada aún no lo que más deseaba ha luchado doña María con su casa pero apúrese empujoncitos lo que quiero es ir a los suscriptores ahí que ella os lo necesita 10 bolas de cemento para para ponerle piso a su sala los otros tres cuartitos de los va a pavimentar otra gente y listo el día la cadena ahorita no la andamos oye el pájaro como yo solo vengo salgo vengo salgo y ahorita el dos tenemos vigilia pero hasta amanecer y que aquí hay para todo va para la vigilia Jackson el dos tenemos hay vigilia pero tenemos un carnaval en Trujillo también este domingo no ya me arrepentí no vas a ir no no preciera andar en las cosas de él que diablo voy a ir a hacer ahí nadie lo ha invitado pues no me quedo aquí durmiendo en mi casa las cosas de Dios son mejores y ahorita el 9 tenemos otra de mi pastora vas a otra vigilia y no no miro ese video y no me va a creer que me he caído de la silla me dieron un brinco para llevar te caíste de la silla y mire esa emoción que tenía una estación se me va a quitar y lo que yo brinco mira pata arriba y raro acá tenía un brinco para llevar y ha estado con todo Jackson está dejando grave y se anda pegando el señor no le ha hecho daño mire que hace poco hace poco fuimos a buena vista nos pegamos una mojada y que te dijeron los pastores cuando te caíste ahí solo se quedan riendo se me ha visto y yo me he sentido vergonzado como se me pone a creer que la gente lo que está abricando se van a reír de mí y yo ya haciendo nada no podían reírse de vos estaba parado primero y por una enchilada que yo me comí ya me quemó y yo dejé llover y cuando corro y el hombre vuelvo aquí y la de tirada ahí también y y y Gracias.